No entiende por qué me has salido a la calle tú tan fresco Y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo, pa' ligar, para ir a la calle Y no piensas que eso ya da igual que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero, besos Que todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche me den más besos pa' cenar Y dime por qué te echas mil cremas por el cuerpo Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro Y no piensas casi en los demás que más darás si mal o bien Yo metrosexual y faltan besos Y eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas me despierten, besos Sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche me den más besos pa' cenar Y eso es lo que quiero, besos Veo eso es lo que quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!